Música Hacer memoria, hacer historia, mediante el símbolo del arte, mediante el tejido, contamos todo nuestro legado, toda nuestra historia. Música Es muy importante que la artesanía se vincule con el sector de la moda porque es un punto a nuestro favor ya que se fusionan los dos conceptos, bien el de lo artesanal, de lo tradicional, con lo moderno, con la innovación, la exclusividad. En el hacer, en los puntos, cada uno tiene su identidad, pero hay un punto de encuentro donde podemos llegar a lograr un muy buen producto. Música Estamos aportando de igual manera y los dos en conjunto vamos a crear un producto diferente, un producto muy bonito. Música